A la base de Gilapot, Penoel, te da los punes en fa Baila de la luna y tuya le, en la barca más clasón Beso, gaso, beso, fe, lo ha hecho en el mesón Pero es maestra para la voz, con su amante rugeblón A la base de Gilapot, Penoel, te da los punes en fa Baila de la luna y tuya le, en la barca más clasón Beso, gaso, beso, fe, lo ha hecho en la barca más clasón Pero es maestra para la voz, con su amante rugeblón A la base de Gilapot, Penoel, te da los punes en fa ¡Bravo! ¡Gracias!